Muy buenos días, tengan todos, compañera, compañeros, Gracias por participar en esta sexta sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Seguridad y Justicia, siendo las 12 horas con 17 minutos del día miércoles 29 del año 2022. Estando reunidos en el Salón Guillermo Ramos Ruiz de este edificio que ocupa el Palacio Legislativo del Estado, desarrollamos la presente sesión misma que fue convocada previa cita a los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. A continuación le pido al diputado secretario tome lista de asistencia de los diputados presentes y da cuenta de dos solicitudes que nos presentan a su vez dos diputados sobre su asistencia. Muy buenos días, como indica el presidente, diputado Tomás Vázquez Vigil. Presente. Diputada Leticia Fabiola Juan Ramírez. Diputado Hugo Contreras Cepeda. Diputada Claudia Murguía Torres. Presente. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. Diputado. Diputado Fernando Martínez Guerrero. Presente. El abogado diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Presente. Tenemos cinco diputados presentes de los siete integrantes de la Comisión Presidente. Y como bien lo dice, ha llegado solicitud de inasistencia del diputado Hugo Contreras Cepeda y de la diputada Fabiola Juan Ramírez para poner a consideración de todas y todos. Muchas gracias, compañero Gerardo. Diputado, primero preguntaría si están de acuerdo en la justificación en el trámite que solicita ponga consideración de los presentes. A favor. Una vez verificada la asistencia de la mayoría de los diputados presentes, de esta Comisión de Confuidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley Orgánica del Pueblo Legislativo del Estado de Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y dar por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, dando inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad y Justicia. A efecto de salvar el segundo punto previsto para esta sesión, le pido al diputado secretario de lectura del orden del día propuesto para esta sesión. Procedo como lo indica, presidente. Orden del día. Número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión de la Comisión de Seguridad y Justicia, celebrada el 30 de mayo del año 2022. Número cuatro, comunicaciones recibidas. Número cinco, clausura. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias. Se pone en consideración, compañeras y compañeros diputados, el orden del día propuesto y les pregunto si se aprueba. De ser así, favor de manifestarlo en votación económica, levantando la mano. Muchas gracias. En consecuencia, lo anterior se declara aprobado el orden del día con cinco votos a favor. Para desahogar el tercer punto del orden del día, se pone a consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de la lectura del acta mencionada, en virtud de haberse circulado previamente y su contenido es conocido, ya por los presentes quienes están a favor, manifestarlo levantando la mano. Aprobado por cinco votos a favor. A continuación, pongo a consideración de los integrantes de esta comisión el contenido del acta antes mencionada, quien esté a favor del contenido en lo general y en lo particular del acta de referencia, a favor de manifestarlo, por lo que pido al diputado secretario levanta el sentido del voto. Procedemos a levantar el sentido del voto. Diputado Tomás Vázquez Vigil. A favor. Diputada Claudia Murguía Torres. Diputado Fernando Martínez Guerrero. Diputado Enrique Velázquez González. Diputado General Oquino Velázquez Chávez. A favor. Tenemos cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, presidente. Muchas gracias. De la misma manera se procede con la lectura del punto cuarto previsto para esta sesión, poniendo a consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia la omisión de la lectura de las comisiones recibidas en virtud de haberse circulado con anticipación para su conocimiento. En consecuencia, pongo a su consideración el turno propuesto de las comunicaciones recibidas, por lo que pido al diputado secretario levanta el sentido de la votación de los compañeros diputados integrantes de la comisión. Como indica el presidente, se somete a votación la cuenta y el trámite de las comunicaciones recibidas. Diputado Tomás Vázquez Vigil. A favor. Diputada Claudia Murguía Torres. A favor. Diputado Fernando Martínez Guerrero. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. De la voz diputado General Oquino Velázquez Chávez. A favor. Tenemos cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, presidente. En virtud de lo anterior, se declara aprobado por los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia la omisión de la lectura de las comunicaciones recibidas, así como el turno propuesto para ello con cinco votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Para antes de saber el siguiente punto en orden del día, les pregunto a mis compañeros diputados y diputados si tienen algún comentario o asunto que tratar a esta comisión. De no ser así, al no haber más asuntos que tratar antes de concluir, informarles compañeros que enseguida de esta reunión estaremos en representación de la comisión firmando un acuerdo para el Consejo de Justicia, como parte del Consejo, con Justicia Alternativa, que tiene que ver con capacitación. Tengo algunas observaciones que ya posteriormente haremos para que el desahogo de este acuerdo se dé en los mejores términos. Entonces, siendo las 12 horas con 25 minutos del miércoles 29 de mayo del año 2022, agradezco su asistencia y declaro clausurada esta sesión de trabajo, citando a los integrantes de esta comisión próxima sesión, previa convocatoria que se les hará llegar con oportunidad, pidiéndole a mis compañeros de hacer llegar los documentos apropiados para la firma. ¡Gracias!